Es decir, cada familia humana, por su idioma, por su cultura, por su etnia, por su raza, tiene unas particularidades, ¿no? Es decir, daba a menudo que si un español se va a vivir a Suecia, pues no pasa nada. Pero si se van dos o tres mil españoles a un barrio de un pueblo de Suecia, probablemente los suecos dirán, oiga, es que nosotros a las cinco queremos dormir y a ustedes les gusta cantar y tocar la guitarra hasta las tantas. Entonces se produce, lógicamente, un desentendimiento. Pero ellos prefieren la tranquilidad y la paz y nosotros preferimos la alegría y el canto. Es un ejemplo solamente, ¿no? Ahora con la invasión brutal que ha sufrido Suecia de inmigrantes del tercer mundo, los españoles casi seríamos un apoyo a la mentalidad sueca. Pero en principio, esa es la idea. Es decir, que el sistema actual habla de la globalización y de la universalización del mundo, eliminando todos los pueblos, todas las naciones, todas las etnias, eliminando todo aquello que hace del hombre parte de una comunidad superior. Y el ser humano necesita una familia, necesita una entidad superior de la que formar parte y con la que hay que identificarse. Uno puede decir que tiene mucho cariño por los niños pequeños de Japón, pero los japoneses piensan de forma diferente a nosotros. Nosotros pensamos que hay que trabajar para vivir, pero queremos mucho tiempo para estar con la familia y para pasear. Los japoneses, si tienen que hacer una huelga, trabajan más horas para fastidiar a la empresa, ¿verdad? Es una mentalidad totalmente diferente. Entonces, ¿es eso bueno o es malo? Es diferente. Los japoneses les gusta ser así, son así, los españoles son de otra forma. Entonces, nosotros no podemos ser japoneses y los japoneses seguramente no soportarían ser españoles. Entonces, ¿por qué eliminar esa riqueza del mundo, que son las naciones, los pueblos y las razas diferentes? Solo puede interesar a un poder en la sombra, a la dimensión desconocida, que dice nuestro amigo Bochaca, que tiene interés en eliminar todos los pueblos y todas las razas y todas las culturas para convertirnos en esclavos. Cuando todos seamos mulatos, mestizos, café con leche, sin ningún tipo de fortaleza como comunidad particular, seremos fácilmente manipulables. Gracias.